hola qué tal a todos bienvenidos a smart live yo soy carl jiménez y esta es la sección de diseño paquetado de nuestra comunidad inteligente hoy estamos con el motorola g22 un terminal de gama media el cual tiene 128 gb de almacenamiento y 4 gb de memoria ram pero antes de ello queremos invitarte a que visites las tiendas de asus tecnologías patrocinadoras de este vídeo adquiere termina de gama alta media baja y también servicio técnico especializado y accesorios de alta calidad y eficiencia para estos mismos no obstante vamos a entrar a detalle sobre el desempaquetado de cada terminal y sus servicios que brinda para cada usuario y no dejaremos nada a descartar sin embargo vamos a entrar a detalle con el contenido de la caja del terminal y su diseño tarde detalle que es un terminal que tiene alta calidad y eficiencia en su apartado de pantalla y realmente es aceptable y vamos a hablar sobre sus cámaras todo el servicio que brinda y lo que contiene pero antes de ello vamos a ver el contenido de su caja que contiene su caja el manual de destrucción e información de garantías ya detalle también nos ofrece en todo el manual completo de uso y además otras informaciones privadas que es el email y eso es privado para la redundancia vamos a hablar a detalle sobre la llave mágica o la llave para retirar la micro sd y la sd y la micro sd y el adaptador principal que es carga turbo power y es la nueva edición que cambia un poquito ligeramente el diseño pero no obstante ya por último tenemos el cable tipo usb tipo c un cable el cual tiene conectividad con carga turbo power o carga rápida en sentido de motorola que así se llama la carga rápida de esta marca en el apartado de su pantalla es una pantalla de 6,5 pulgadas hd plus por 1600 x 720 píxeles por pantalla 90 hertz de velocidad no obstante te queremos aclarar que sus cámaras de 50 megapíxeles principal 8 megapíxeles de gran angular 2 megapíxeles cámara macro y el sensor de profundidad de 2 megapíxeles su cámara selfie de 16 megapíxeles recordarte que tiene conectividad hasta una terabyte en micro sd no obstante tenemos un procesador mediatek helio g37 es un terminal con nfc disponible wifi entrada tipo set para conectividad a otg 2.0 y además bluetooth 5.0 tenemos aquí las cámaras un diseño bastante elegante y diferente y atrevido sus dimensiones es de 163,95 x 79,94 x 8,49 milímetros y el peso de 185 gramos vemos aquí a detalle que es un diseño que el cual es casi muy grueso y tiene conectividad ya de 3.5 milímetros para los audios y tiene una mejor interfaz con accesorios de este tipo de entrada no obstante es un diseño bastante bonito premium su botón de encendido y apagado y el de subir y bajar volumen con su huella dactilar en la parte lateral y vemos a detalle el diseño de este terminal no obstante vamos a culminar decirte que puedes también escribirnos en el área de comentarios y seguirnos en las redes sociales es importante escuchar tus ideas para mejorar el contenido de esta gran comunidad inteligente de smart light no obstante gracias por seguirnos gracias por ser parte de esta gran comunidad de esta gran familia y nos vemos hasta la próxima yo soy carlos jiménez y esto es smart light sígueme en las redes sociales como carlos jime ofc y no se te olvide también escribir los terminales que deseas ver próximos en nuestra comunidad nos vemos hasta la próxima